En contexto Y a nivel de noticias, ¿de qué está hablando el país y el mundo? José Cardoza nos informa. A través de los medios de la familia de la dictadura, el régimen sandinista informó la compra de 500 autobuses chinos a la empresa Yutong en el marco de un convenio en el restablecimiento de las relaciones con el gigante asiático. En la firma del convenio en representación de la dictadura asistió Laureano Ortega, asesor presidencial para la promoción de inversiones, comercio y cooperación, el empleado de la dictadura Iván Adolfo Acosta Montalbán, ministro de Hacienda y Crédito Público, y Amaru Ramírez Avendaño, viceministro de Transporte. Este martes 6 de junio, el periodista Víctor Ticay cumple dos meses de estar detenido arbitrariamente en las cárceles de la dictadura. El comunicador fue sustraído de su vivienda en Nandaime la mañana del jueves santo, después que la noche anterior diera cobertura a una procesión en su localidad. Víctor Ticay, actualmente preso en la delegación del Distrito 3 de Managua, es acusado por la dictadura de Daniel Ortega por el supuesto delito de propagación de noticias falsas y por conspiración para cometer menoscabo a la integridad nacional. La calificadora internacional de riesgo Fitch Ratings mantiene en B negativo el grado crediticio de Nicaragua y cambió a estable a positiva la perspectiva de la economía del país, aunque advirtió de los riesgos con que lleva a la represión del régimen de Daniel Ortega y la persistencia de la crisis sociopolítica. La revisión de las perspectivas de Nicaragua de estables a positivas refleja una combinación prudente de políticas que han favorecido las amortiguaciones fiscales, señala Fitch Ratings. Las misiones permanentes de Panamá, Chile, Brasil, Canadá, Costa Rica, Estados Unidos, Perú, Colombia y Ecuador solicitaron incluir el tema síntesis de la labor del Grupo de Trabajo sobre Nicaragua desde 2018 para abordarse en la sesión del próximo 7 de junio de 2023. La carta fue enviada a la presidencia del Consejo Permanente de la OEA el pasado 16 de mayo y difundida por este órgano dos días después. En el ámbito internacional, las autoridades impuestas por Rusia en Nueva Kajovka declararon hoy el estado de emergencia tras la ruptura de la estructura superior de la presa de esta localidad ucraniana y la inundación parcial de la zona. De acuerdo con los servicios de emergencia, cerca de 600 casas ya han sido inundadas en el distrito de Nueva Kajovka. Para Café con Voz, José Cardoza. La dictadura anunció ayer alegremente que firmó un convenio que le permite o le permitirá adquirir 500 unidades de buses chinas a la empresa Yutong. Así se llama la empresa. Y entonces aparecen el tenor frustrado, aparece Iván Acosta, ambos sancionados por la dictadura. Aparece el achichincle de Fidel Moreno y de Asesínica Murillo, el tal Amaru Ramírez, que es el que está al frente de Irtragma, con el representante de Yutong que se llama Ariel Min. Hablan de la... y exaltan de que el Betusto hace una semana estaba diciendo que estaban en negociaciones y entonces ya vienen los 500 buses porque se ha llegado a un acuerdo para firmar un convenio y van a llegar los buses. Lo que no dicen es cuánto valen. Lo que no dicen es cuál es la nueva deuda que la dictadura está ensartándole al país. No dicen los términos del crédito, si es un crédito, no es una donación, ni es un regalo. Es un crédito que lo van a pagar los nicaragüenses. Y yo les he dicho acá en más de una ocasión que detrás de todas estas anuncios alegres hay siempre un negocio, un business. Cuando yo estaba en el Nuevo Diario, les repito, las casas para el pueblo se financiaron a través de un préstamo que le hizo el Seguro Social a las empresas de Chico López en Tecnosa. Gran business. Ahí estaba también Mario Salinas, que era el ministro de Lintura en ese entonces. Un gran business. Casas para el pueblo para favorecer a los más pobres. Así detrás de eso. Un gran business. Les menciono esto para recordarles uno de los ejemplos. Los buses rusos. Primero fueron una donación. ¿Verdad? Se los vendieron a los transportistas. Y el otro día les hice la cuenta de cuánto es 300 dólares por cada bus. Y cómo es que se meten las marmadas de reales. Más de 5 millones de dólares. Así, de la nada, en los últimos. En los últimos. Que entregaron. Pero ahora no dicen, hombre. Uno como ciudadano. Esperate. Sí que alegre, ¿verdad? Que vienen más buses. Está bien, pues. Con bombos y platillos siempre vienen más buses. Y entonces el comandante es lo máximo para el transporte público. Han llevado al país buses que son descartables en Rusia. Probablemente esta empresa china también sea de las que lleva la charvasca de lo que no sirve en China y se los manda a Ortega, ¿verdad? Para que aparezca la fotografía y la gran alaraca. No estoy hablando boberías. No estoy hablando ni estoy hablando al peso de la lengua. Vean ustedes y les invito a que vayan, doña Díquel. La segunda entrega de expediente público de hoy es la que trae parte de esta información que les voy a dar en este momento para que ustedes vean. Ya se le voy a pasar, doña Díquel, el dato para acá. Para que me lo ponga en pantalla. Por favor. En Rusia. A ver, este trabajo de expediente público que comenzó ayer, que sigue hoy y que mañana concluye. Son tres entregas. Revela cómo Ortega y La Chamuca se convierten en voceros bobernamentales. Son aliados baratos, o mejor dicho, aliados baratos en toda América Latina. No son tan caros como Venezuela, no son tan caros como Cuba. Salen baratos. Un poquito de trigo y unos buses. Eso es suficiente para que Ortega diga de que Putin es lo máximo que hay. Esta es la segunda entrega de expediente público. Búsquenla. Vladimir Putin y Daniel Ortega. Una amistad peligrosa en momentos desesperados para ambos regímenes. Aquí voy, sí, al tema de los buses, porque esto lo trae. Y si usted quiere bajar, doña Díquel, en la página. Ahí van viendo ustedes este trabajo que está muy bueno. Dice el caso de la compra de autobuses rusos en Nicaragua ilustra cómo funciona la relación entre Vladimir Putin y sus aliados en las Américas y su aliado en las Américas, Daniel Ortega. Oigan bien esto a los que están celebrando los buses chinos. No, escuchen bien esto. La planta de fabricación de autobuses CAPS, K-A-B-Z, perdió rápidamente su competitividad tras la caída de la Unión Soviética. A tal punto que el alcalde de Kurgan, donde se ensamblan, espera importar buses chinos porque son más cómodos y mejores, revela el estudio de expediente abierto, que es publicado en expediente público. La empresa CAPS representa solo el 1,8% del mercado de buses rusos. En 2021 vendió apenas 268 autobuses de los 15,664 producidos en Rusia ese año. Además, los autobuses CAPS no están incluidos en la lista de modelos de autobuses urbanos que participan en varios programas patrocinados por el Estado para actualizar el transporte público en la propia Rusia, precisa la investigación. Para el gobierno ruso era fácil asumir la compra de estos equipos debido a los bajos costos de los buses CAPS en comparación con la producción de otras plantas. Por otro lado, realizar un pedido para la fabricación de los autobuses en Kurgan ayudó a evitar el recorte de puestos de trabajo en CAPS debido a la baja demanda en el mercado nacional. Al mismo tiempo, Nicaragua sigue siendo el único destino de exportación de CAPS. Escuchen bien por dónde va la cosa. Estos buses en Rusia no son los que consumen el Estado ruso para ponerlos a circular ahí porque saben que no sirven. Les repito el dato, en 2021 solamente vendió 268 de los 15,664 buses que se produjeron en Rusia ese año. No son aptos, dice, para el trópico. Entre el 2007 y el 2022 llegaron a Nicaragua 1,100 buses de fabricación rusa para el transporte urbano colectivo, de los cuales al menos 550 se recibieron en el 2021. Estos han sido adquiridos como donaciones en el primer lugar o en condiciones de préstamos por el Ex-Imban de Rusia. Siempre que llegan los buses nuevos, entonces la laraca, bombos y platillos y tal cual fuera un autobús Mercedes-Benz o un Tesla o un autobús de primera gama. De nuevo les repito que la empresa CAPS estaba en quiebra. Lo que están haciendo es agarrando una empresa en quiebra para tratar de revivirla y de esa manera darle caramelitos a Ortega y que Ortega le dé caramelitos a los transportistas y que los transportistas se sientan tranquilos mientras les están estafando porque le están robando al final a través de créditos que deberían de ser más blandos o simplemente las donaciones, donárselas a los transportistas o dárselas de alguna manera en parámetros más llevaderos. Entonces yo cuando veo lo de China, y aquí leo nuevamente el trabajo de expediente público, que está muy bueno, se los recomiendo otra vez. ¿Qué? ¿Cómo? No, 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 no es que no quiero que prosperen Nicaragua, lo que no quiero es que hagan a la haraca con chatarra, eso sí no, eso sí no, porque vienen a decir la gran cosa los autobuses rusos, son descartados en Rusia, ni en Rusia los ocupan y a las dos semanas ya andan. Bueno, aquí voy a leer una nota a propósito de lo que dicen, los que están comentando, una nota que está publicada, lógicamente que son senutrios los que están comentando eso, yo estoy clarísimo de eso, no puedo pensar que una persona inteligente puede decir tal cosa, tiene que ser senutrio, con el cerebro obtuso, carcomido, con problemas, fanatizados. Leo una nota que está publicada en el boletín propagandista de Radio La Primerísima, en la cual aparece una fotografía, voy a ver si se la puedo mandar a Doña Deikel, para ver si la publica también, se la pone también acá para que ustedes la vean, dice la nota, empresarios ya empezaron a destruir unidades de buses de transporte público nuevas, no lo digo yo, de nuevo se lo voy a mandar aquí a Doña Deikel para que ustedes vean la fuente de esta información, que es la propagandista Radio La Primerísima. Dice, la nota, a pesar del esfuerzo del gobierno para que los usuarios del transporte viajen en buenas condiciones, a los dueños de los buses de cooperativas de Valle de Sandino les importa poco. A esta unidad de placa 3190 de la ruta 172, que viaja de ese municipio a Mateare, hacia el mercado oriental, le quitaron algunas sillas con el propósito de meter más personas y carga. Estos buses fueron entregados el pasado 26 de mayo, y tatatá y Ortega, y papapapá y todo el cuento. No es que le quitan las sillas, ¿para qué? Es que no sirven. Son buses que son hechos para otro clima, para otro país, en este caso Rusia. Ah, pero de nuevo vienen algunos cenutrios y andan vendiendo como la gran cosa que vienen ahora buses chinos. Bueno, es tan malo el sistema, ¿verdad? Voy a leer otra vez lo relacionado con los buses, que hasta Rusia va a comprar los buses chinos. Porque no sirven, los rusos saben que sus autobuses no son. Dice, la planta de fabricación de autobuses CAPS, pongan por favor el trabajo de expediente público. En el segundo párrafo, véanlo y leanlo. En el segundo párrafo de esta nota, dice, ahí está el segundo párrafo. La planta de fabricación de autobuses CAPS perdió rápidamente su competitividad tras la caída de la Unión Soviética, a tal punto que el alcalde de Kurgan, donde se ensamblan, espera importar buses chinos porque son más cómodos y mejores. Entonces, no es que uno no quiere que el país no progrese, es que no nos manden chatarra y que nos la vendan como la última maravilla, como que fuera un autobús de última gama, cuando en realidad lo que nos están vendiendo es chatarra. Y lo que está en la pregunta es, ¿y cuánto nos va a costar esto? Esto de los 500 buses chinos, ¿por qué no dicen cuál es el nuevo adeudo del país en relación a este tema? Porque Ortega sigue deudando al país, sigue deudando al país. Cuando él se vaya, va a quedar la deuda arriba de, quién sabe, ahora estamos en 15 mil millones de dólares. Cuando terminé su periodo, quién sabe, en dónde va a andar. ¿Qué dice, doña Dickel? No se sabe en cuánto se los están dando, pero se los pueden dar en 10 para que los vendan en 25 y se meten en 15. Ya está la bolsa. Eso es todo. Ah, pero los enutrios van a decir, pues que se los metan, pero que los buses vengan. Tienes que ser bien bruto para eso. Tienes que ser consistentemente bruto para eso. Y dentro de los enutrios hay bastantes consistentemente brutos. Pero bueno, recuerde que el doctor Alfonso Oviedo Reyes y su equipo de American Immigration Bureau están esperando que usted se acerque a ellos para resolver su problema legal migratorio. 305-613-6409 es el teléfono que debe marcar o escriba, perdón, a oviedo13 arroba gmail punto com. Cualquier situación legal migratoria que usted tenga pendiente, póngala en manos del doctor Oviedo y su equipo en American Immigration Bureau. Si no lo resuelven ellos, nadie más podrá hacerlo. Y ya se presentó la Cruz Blanca, la Cruz Blanca. O sea, presentan el símbolo de un despojo, de otro robo. De otro robo. Ahora le hicieron circular en redes sociales el logo, ¿verdad? Después de que la Cruz Roja Internacional les dijo, ¿saben qué? No pueden utilizar nuestro símbolo porque es propiedad nuestra y de la Cruz Roja. Ponga por favor, doña Adiquela. Esta es la, ahora cuando vean esta, esta es la Cruz del Pueblo. Esta es la Cruz del Pueblo, dicen, para servir al pueblo. Ay, 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 pobre Nicaragua con tanto, con tanto malandro, ¿verdad? Al frente del Estado y con tanto fanático repitiendo sandeces sobre lo que dice la dictadura. Así que ya saben, pues, esta es la, cuando vean esto, dicen, ahí va la Cruz del Pueblo. Y la ponen en azul y blanco. Habrán puesto algo del trapo de la muerte, ¿no? Porque estos son colores que son ofensivos para ellos. Son colores que les agraden mucho. Pero bueno, ya saben, pues ya está circulando. Dice, doña Adiquela, que le den me gusta al programa porque están tímidos. Y no le gusta verlos tímidos. Le gusta verlos activos. Así que ya saben. Dele me gusta, café con vos, el saborcito de estar informado. Periodistas nicaragüenses en el exilio exigieron a través de un video divulgado hoy La Libertad de Víctor Ticay, periodista corresponsal de Canal 10 que cumple dos meses de estar secuestrado. Escuchemos lo que indicaron nuestros colegas. Acá desde Costa Rica, desde exilio, destierro y confiscada, demandamos la libertad del periodista Víctor Ticay. Soy Gerard Chávez, periodista nicaragüense, director de Nicaragua Actual. Exijo la liberación del periodista Víctor Ticay. Es inocente. La dictadura de Daniel Ortega debe liberarlo. Soy Cristófer Mendoza, periodista nicaragüense. Se cumplen dos meses de la detención ilegal de Víctor Ticay, periodista nicaragüense. El régimen Ortega Murillo se ha ensañado contra los periodistas en toda la región de Nicaragua. Exigimos su liberación. Exigimos libertad de prensa. Exigimos que las y los periodistas no sean más víctimas de esta dictadura. Soy Marta Irene Sánchez, periodista nicaragüense, exiliada, integrante de la organización gremial Periodistas y Comunicadores Independientes de Nicaragua, desde donde seguimos exigiendo la libertad inmediata de nuestro colega Víctor Ticay. Él es periodista, no es un delincuente. Libertad para Víctor Ticay. Soy José Cardoza, periodista nicaragüense, y demando la libertad inmediata del colega periodista Víctor Ticay. Su detención o su secuestro solamente evidencia el control y la censura que quiere imponer el régimen Ortega Murillo en Nicaragua. No es posible continuar criminalizando la labor y el ejercicio periodístico dentro del país. Mi nombre es Ulises Mendieta, periodista de Nicaragua Actual. A dos meses del secuestro ilegal de Víctor Ticay, por su labor como periodista, exigimos su libertad inmediata. Libertad para Víctor Ticay. Recuerde que Ticay le dio cobertura nada más a una manifestación religiosa que se realizó en Semana Santa y eso le significó que al día siguiente guardias de la dictadura llegaran a traerlo a su casa para llevarlo secuestrado. Estamos nosotros igual exigiendo la libertad del colega porque hasta ahora se encuentra en desaparición forzada. No está claro qué es lo que va a hacer la dictadura con él porque de condenarlo a prisión se convertiría en un secuestrado político más, ya definitivo, porque lo es desde que fueron a traerlo a su casa, pero ya con sentencia por supuestamente cometer ciberdelitos y menoscabo a la integridad nacional. Se trataría entonces de otro periodista privado de su libertad por ejercer su trabajo y nosotros condenamos este hecho y exigimos la libertad de Víctor Ticay porque definitivamente no ha cometido ningún delito. Ejercía su trabajo, su labor periodística y eso no es ni debe verse como delito en ninguna parte del mundo. Bien, recuerde que Just Roots Color Bar está esperando que usted se vea siempre joven. ¿Cómo? Realizándose un retoque, un refrescamiento en el color de su cabello allá en la 6809 Chimmy Rock, en la ciudad de Bel Air en Texas. Marque el 281-888-5184 para que haga su cita y que lo estén esperando en Just Roots Color Bar. Lo atienden como usted se lo merece y lo dejan en su cabello tan presentable y que usted diría, ni cuando estaba joven me miraba tan elegante y mi cabello lucía tan esplendoroso como ahora al salir de Just Roots Color Bar. Y hablando de periodistas en Guatemala, la situación contra los periodistas del periódico que fue cerrado, cuyo director está encarcelado y han pedido 40 años de prisión en su contra contra Rubén Zamora. Vean ustedes cómo esto va a seguir. Este documento que ustedes ven en pantalla es firmado por Alan Javier Sánchez Castañeda que es auxiliar de la Fiscalía en contra de la impunidad en Guatemala. Se lo envió el 31 de mayo al gerente general de Aldea Global este era el encargado del periódico o el gerente del periódico y ahí ustedes ven la lista de periodistas que están enumerados a quienes van a investigar y se promete de una u otra manera castigo en contra de ellos solamente por ejercer su labor periodística. Vean lo que dice este documento. Dice Por este medio dirijo a usted o me dirijo a usted con el objeto de solicitar colaboración con esta Fiscalía para que remita información certificada todas las publicaciones en el periódico desde el 22 de julio del 2022 hasta la presente fecha o bien hasta su última publicación de las siguientes personas José Rubén Zamora Marroquín La información solicitada deberá ser enviada a esta Fiscalía ubicada en tal parte o bien coordinar su entrega llamando al teléfono tal es decir en Guatemala la persecución al periodismo sigue no se detiene y no basta con el encarcelamiento de José Rubén Zamora el dueño del periódico ni con el cierre de este medio el mal se sigue extendiendo se sigue propagando en la región no somos los periodistas los responsables de la corrupción ni somos los periodistas los responsables de la represión ni de los autoritarismos ni de la dictadura son quienes ejercen el poder y sus compinches porque aquí hay que decir que en Guatemala no es solamente quien ejerce el poder sino élites militares económicas que tienen en contra o están en contra de que se rebelen las tropelías que cometen desde su relación con el poder y es por eso que está encarcelado José Rubén Zamora y por eso persiguen a los periodistas del diario el periódico lamentable lamentable recuerde que usted puede ser de la familia de los Patreon www.patreon.com pleca café con voz hágase Patreon y patrocine directamente este programa y el esfuerzo que hacemos desde tres dólares mensuales usted puede sumarse a la familia de los Patreon a quienes ya lo hicieron muchísimas gracias a quienes lo van a hacer también les agradecemos porque juntos luchamos contra la censura que Daniel Ortega y Rosario Moriba han querido imponer en nuestra querida y sufrida Nicaragua gracias por hacerse o sumarse a la familia de los Patreon buena noticia en medio de toda esta incertidumbre el parol humanitario recuerden verdad que estaba programado que para el 13 de junio el juez federal Dreop Tipton iba a empezar el juicio señores buenas noticias por lo menos para quienes están a toda máquina gestionando el tema del parol porque el juez Tipton decidió aplazar hasta el 24 de agosto el inicio del juicio contra el parol humanitario que fue puesto en vigor por la administración del presidente Joe Biden para que Cuba Nicaragua Haití Venezuela sus ciudadanos puedan migrar legalmente al país y puedan ingresar por dos años la nueva fecha del proceso judicial agendado primero para abril y luego para el 13 de junio le va a proporcionar más tiempo para las familias y patrocinadores en Estados Unidos y estos puedan presentar solicitudes de parol a sus allegados y un alivio de al menos unos meses a quienes esperan respuesta de sus casos han sido favorecidos recuerden más de 19 mil nicaragüenses pero en general entre cubanos venezolanos haitianos y nicaragüenses ya se superan las 100 mil personas que han sido beneficiadas sin embargo otro buen número de solicitudes está siendo supervisado por las autoridades migratorias de Estados Unidos se estima que por lo menos 580 mil haitianos están esperando más de 380 mil cubanos casi 120 mil venezolanos y más de 20 mil nicaragüenses de acuerdo a los datos hasta abril estaban esperando que se les aprobara el tema del parol humanitario de nuevo yo les he dicho antes y lo repito ahora corra hay oportunidad hay espacio hasta el 24 de agosto si usted tiene la oportunidad hágalo ahora y aproveche que el juez Tipton pasó del 13 de junio hasta el 24 de agosto el tema del inicio del proceso del parol humanitario porque realmente hay mucha gente que está todavía haciendo gestión y aspira a que le den el espacio de llegar a los Estados Unidos por un tiempo de dos años y vivir acá a lo mejor de alguna manera obtener la manera de que la forma de quedarse también a través de un asilo político a través de un permiso especial o a través de contraer matrimonio con alguien de manera auténtica y no hacer un negocio con esto porque quizá se ha presentado en algún momento esta situación ¿no? Así que ya saben hasta el 24 de agosto va a ser el inicio del juicio por otro lado ¿cómo se leen las noticias de manera distinta? en los medios de la dictadura esta información de Fisher Rating que es una calificadora de riesgo la ponen como positiva todo va positivo para Nicaragua cuando en realidad la mantienen en B menos en calificadora eso significa que altamente riesgosa pero de la dictadura te la quieren vender como que esa B es menos mala que antes dice la nota que publican en los panfletos de la dictadura según Fisher Rating la revisión de la perspectiva de Nicaragua a positiva B negativa refleja una combinación de políticas prudentes que ha fortalecido los amortiguadores fiscales y externos lo que deja a las autoridades mejor posicionadas para manejar los desafíos macroeconómicos la agencia calificadora de riesgo crediticio Fish Rating afirmó que la calificación de Nicaragua es en B menos y revisó la perspectiva de calificación de estable a positiva eso es lo que dicen los medios de la dictadura ahora les voy a leer lo que esto significa realmente una vez más la calificadora de riesgo Fish Rating decidió mantener a Nicaragua en la calificación B menos el equivalente al rango llamado basura debido a que existe un riesgo de que el gobierno incumpla sus compromisos financieros con las distintas entidades internacionales Fish Rating afirmó la calificación de incumplimiento de su emisor en moneda extranjera a lo largo del plazo para Nicaragua en B menos y revisó la perspectiva de calificación a positiva de estable según se detalla en la publicación la B menos significa que Nicaragua está en un riesgo más alto de caer en la categoría C que se otorga a países o instituciones en situaciones de impago y que por tanto no representan buen clima para las inversiones el gobierno de Estados Unidos dice la publicación de Fish Rating promulgó la ley Reynacer en 2021 endureciendo las sanciones contra personas e instituciones específicas y en 2022 amplió su conjunto de herramientas y tomó medidas que afectan a sectores específicos como azúcar minería y un mayor endurecimiento de las sanciones sigue siendo un riesgo a la baja explica la firma calificadora de riesgo la dictadura celebra de que lo hayan pasado de la calificación a positiva desde el estable sin embargo B menos sigue siendo altamente riesgosa pero la dictadura quiere venderlo bien cuando en realidad es el equivalente al llamado rango basura dentro de la economía general bien mándale por favor doña Dike los enlaces al invitado de hoy mientras entramos con ellos Gustavo Petro bueno antes de Gustavo Petro Benedetti dice doña Dike el Benedetti que estaba con tragos con tragos Benedetti dice que fue producto de los tragos en su twitter lo de los audios quien sabe que le dijeron a Benedetti para que llegar a tal conclusión aquí está el tweet en el cual hace referencia a esta situación bochornosa que ha sacudido a Colombia en un escándalo que tiene que ver con incluso la financiación de la campaña electoral de Gustavo Petro aquí está el tweet de Armando Benedetti ahora ex embajador de Venezuela de Colombia en Venezuela veamos he sido parte fundamental del proyecto político del actual proyecto político del presidente Petro sin embargo no satisfecho con lo que me correspondió políticamente en un acto de debilidad y tristeza me dejé llevar por la rabia y el trago es decir que lo que dijo en los audios que fueron filtrados y en los que se escuchaba que le estaba mandando la información a Laura Sarabia la jefa de gabinete de Petro entonces ahora dice que son tragos borró este este que había puesto lo borró de su cuenta de Twitter es claro que hay una campaña para desprestigiarme en mi integridad en mi integridad personal con el objetivo de descalificarme de futuras cosas que pueda decir este lo borró lo borró de su cuenta de Twitter Álvaro Leiva el canciller de Colombia escuchen como se expresa de Benedetti llegó al punto de considerarlo drogadicto o de afirmar que es un drogadicto al que nadie puede creerle escuchemos me parece muy gracioso en medio de todo este movimiento de noticias es decir a Benedetti como se le puede creer es que es increíble el mismo dice yo soy un drogadicto póngase en ustedes a pensar a ustedes le parece que esa puede ser una buena fente por eso salimos a las velocidades aceleramos pusimos el acelerador a fondo y en tres horas se cambió aún más la renuncia de él era a partir del 23 y yo me puse a pensar Virgen Santísima quedan varios días lo mejor es aceptarla inmediatamente y así se procedió en ese punto está la cosa la pregunta que yo me hago es como Petro y Leiva tenían a un drogadicto supuestamente porque eso es lo que dice Leiva a un drogadicto en su gabinete y representando a Colombia ante el deforme dictador venezolano Maduro son cosas que salen una vez que se comienza a mover todo el sistema político aquí está lo que dijo un largo texto pero hay que leerlo para luego hablar con nuestro invitado el ex vicepresidente de Colombia Francisco Santos sobre este tema vean lo que lo que escribió Petro en su cuenta de Twitter indicando verdad que que en su gobierno no hay escuchas ni nada por el estilo ni pinchadas de teléfono ni nada una agencia de inteligencia en el gobierno de Duque nos grabó ilegalmente todas las conversaciones hechas en Zoom durante todos los meses de mi campaña y fueron publicadas en Semana la revista Semana nunca pudieron publicar un minuto ni siquiera en donde yo dijera algo ilegal o irregular las investigaciones sobre esas chuzadas nunca avanzó en la fiscalía no fue en ese momento escándalo que se nos chuzara es decir que se nos escuchara a través de los teléfonos de manera ilegal bueno con la misma tranquilidad con que esperábamos las abundantes publicaciones de Semana al respecto hoy puedo decirle sobre base de las informaciones que ustedes han recibido de la misma revista y otros medios que nadie del gabinete del gobierno ni directores ni comandantes de la fuerza pública ni directores de aparatos de inteligencia han ordenado ni interceptaciones de teléfonos ni allanamientos ilegales ni se han aceptado chantajes sobre cargos públicos o contratos ni se han recibido en la campaña dineros de personas ligadas al narco ni mucho menos se han manejado cifras como 15 mil millones de pesos perdón por fuera de nuestra contabilidad que son más o menos un poco más de 3 millones de dólares 15 mil millones de pesos colombianos yo no acepto chantajes ni veo la política como un espacio de favores personales aquí estoy solo para lograr más justicia social en mi país eso es lo que me mueve y obsesiona si hay personas en otra lógica diferente en el gobierno es mejor que se separen de él creo entender qué le pasa qué le pasa a la mente de armando benedetti acepto sus disculpas pero debe explicar sus palabras ante la fiscalía y el país es lo que escribió Gustavo Petro alrededor de este escándalo que ha sacudido a Colombia a partir de el fin de semana y el inicio de semana con los audios que se han hecho públicos vamos a hablar de esto más adelante en unos minutos ya con nuestro invitado el ex vicepresidente de Colombia Francisco Santos aquí está otro tweet relacionado con esta situación colombiana Agustín Laje dice ahora Benedetti dice que que los audios estaban borrachos pensemos un segundo audios filtrados fueron enviados a un grupo que no fueron enviados a un grupo sino al chat particular de Sarabia quién puede entonces quién puede filtrar entonces esos audios a semana siendo el mismo Benedetti ningún sentido tiene que haya sido Sarabia en cambio Benedetti tenía algo que ganar filtrándolo mostrar a Petro que su amenaza iba en serio pero si Benedetti filtró sus audios eso fue a conciencia la excusa del alcohol por lo tanto en realidad no excusa nada pobre Benedetti es evidente que lo han asustado y metió la cola entre las patas dice este tweet de este caso que de nuevo ha generado un gran escándalo en Colombia vamos a la pausa comercial y volvemos con el vicepresidente de esta nación de Colombia Francisco Santos quien nos va a estar acompañando para hablar y tratar de entender el impacto que puede tener esto en el gobierno de Petro a propósito de que su popularidad está cayendo estrepitosamente pausa y ya regresamos nicaragüense el destierro o exilio no es renunciar a los derechos humanos y su reclamo no tiene fronteras es un derecho universal tenés derecho a la vida a la educación a la libertad de religión a la libertad de conciencia libertad de pensamiento libertad de opinión y expresión nicaragüense cada país tiene sus normas y leyes y mientras las respetes sin importar tu condición migratoria y por el simple hecho de ser persona gozas de derechos humanos que nadie debe ignorar hola amigo quieres estar informado suscríbete al canal de Café con Voz Nicaragua y toca la campanita denle like a todos sus programas y recuerden que no hay mañana sin café las mañanas son mejores cuando estoy pensando en voz cada día es diferente si puedo escuchar tu voz pero no puede faltar ese ingrediente porque es rico probarlo junto a vos un buen café es café con vos es café con vos con vos con vos con vos con vos con vos